¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Alelópolis. En este video les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje. Es padrísimo, súper femenino y súper súper sexy. Así que sin hacer más largo este video, vamos a comenzar. Como siempre, vamos a empezar a poner en nuestros ojos una prebase y en este caso yo estoy usando mi corrector de ojeras para que las sombras se vean mucho más matificadas. Y de ahí voy a poner una sombra color durazno sobre la cuenca de mi ojo y cerrándola en forma de V. Y vamos a repetir con el otro ojo. Vamos a tomar una sombra color chocolate y la vamos a poner encima de nuestra sombra color durazno, también en la cuenca del ojo. Haciendo una línea marcada. Ya depende de ti cuán marcada la quieras. Difuminamos muy bien por los dos ojos. Ahora voy a tomar una sombra también café pero más oscura y la voy a poner en la V exterior del ojo. Recuerden solo ponerla en la V del ojo y arrastrarla hacia adentro. Y una vez más vamos a difuminar. Yo voy a poner una segunda capa de este mismo color porque quiero que la intensidad sea media. Tampoco quiero que la intensidad sea muy alta pero sí que se vea marcado el maquillaje. Luego de ello voy a agarrar una sombra color negro y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar la misma sombra negra y con una brochita angular voy a hacerme un delineado en solo dos tercios de nuestro ojo. Y ahora con un delineador, en este caso yo utilicé un delineador en gel, voy a hacerme un delineado. Pasando por encima del delineado que ya hicimos con nuestra sombra. Por supuesto también me voy a delinear en la línea de agua de mis ojos, de arriba y de abajo. Ahora voy a tomar mi sombra clarita que utilizamos al principio y voy a difuminar los bordes de las sombras que ya hemos puesto anteriormente. Vamos a poner nuestra base primero, seguida de nuestro corrector y nuestro contorno también. ¡Suscríbete al canal! Y ha llegado el momento de sellar con nuestro polvo. Voy a regresar a mis ojos y con la sombra café oscura que tomamos casi al final, voy a marcar dos tercios de mi ojo por la parte inferior. Podemos poner pestañas postizas para este look, pero si no lo quieren también solo pueden usar rímel. En este caso yo estoy usando ambos. Y pasamos a las cejas ya por favor. ¡Suscríbete al canal! Voy a sellar mis cejas con gel también para que se queden firmes y todo el tiempo en su lugar. Y también voy a broncear un poco mi cara. Por favor recuerden difuminar muy muy bien. ¡Ay! El moco, el moco. Voy a tomar un blush muy muy sutil y lo voy a poner en mis mejillas para darle un poco de vida a mi cara. En los labios me voy a poner una tinta rosada solo para darle un poco de color a mis labios. Y este es el resultado del maquillaje. Espero que les guste mucho. Y esto ha sido todo por el video de hoy. La verdad es que este look me fascina porque hace que nuestra mirada se vea bastante sexy y nuestros labios relucen también muchísimo. Se podría decir que este es un look bastante usable y combina bien con todo. Así que espero que les haya gustado y si fue así por favor denle like a este video y suscríbanse a mi canal por favor. Esto es Adelopolis y nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Bye!